Hola, aquí de nuevo de Ricardo317 con un nuevo episodio de The Legend of Zelda Mayoras Más. Pues hoy creo que tendremos que intentar ir por la Puerta del Sur para... creo que hay que ir... Uff, pues ahora mismo no recuerdo bien. Esperen. Sí, por la Puerta del Sur. Déjame pasar. Vale, hay que ir a un bosquecillo, creo. No me acuerdo muy bien el nombre, pero por el Sur. Hay que ir recto. Vamos recto. Necesitamos tu piel. No, no, no. Vamos, Link. Tú puedes. Hay que transformar el sendero. No. Esto será para otra cosa. Tenemos que montar en el crucero del pantano, pero no sé si la haré otra. Skull Kid. El dibujo de Skull Kid sin la máscara. No sé. No sé si la haré otra cosa. No sé si la haré otra cosa. Nos tenemos de lejos, quedamos minutos, no quedamos de lejos. Mira el pobre Skull Kid, como era Andy, feísimo era, el pobre. Como la mas cada vez hizo poderoso, todo poderoso, vos que guapo soy eso. Venga, venga, historia. No, en realidad la historia del Skull Kid ahora está controlado por la mascarada de Mayora, pero en realidad el pobre no tiene culpa. Con las dos alas que cuidan de él. Esta música, uff, esta música me encanta. Voy a subirla a tope. Era del bosque perdido, se nota que había un signo. Bueno, aquí abajo. No, no, no. Estoy segura de que fue así, porque siempre gastaba bromas, así que nadie quería jugar con él. Pero hace lo que hizo, lo que hizo. No sé quién era, un adicto, se dijo. Un niño de izquierda. Y robó algo de la máscara y le dio un palo. Cogió la máscara y cuando obtuvo su fuerza, ahora le dobló como así con fuerza. Ah, nos lo estaba contando talla. Bueno, pues seguimos porque se me está yendo el tiempo del capítulo. Nueve minutos y se acabó el capítulo. Pues donde me quede. Tenemos que ir a mano izquierda según se... A mano izquierda o izquierda del nuevo. No sé. Bueno, yo voy por aquí. Voy a mano derecha, pero no sé. No, espera. Espera, espera, espera. No, no. Ya, los murciélagos no se ven. Qué pesados son los murciélagos. Voy a comprarle un mapa a Tinger. Voy a ponerme... ...la máscara. Una máscara. ¡Jo! Vale, voy a ponerme aquí. Soy de un neco. Joder, me faltan rupias. Vale 20. Bueno, vamos a seguir. ... Justito. No se te hace contra ti. ¿Puedo otra vez? Venga, atinga, el hombre. Vendeme uno a pique ya. Vale, pues este capítulo creo que se va a quedar en llevar a donde estamos, mirad. ¡Kululimpa! No se las rogué, no se las rogué. Bien, me transformó el niño travestido. Creo que ya es suficiente. Vale. Fantano del Sur. Hemos llegado al pantano, lo que queríamos hacer. Vale, ya estamos en el pantano. Bueno, dice que vaya a mano izquierda, nada más llegar. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Acá va a haber una pieza de corazón. Bueno. Información turística. Qué guay, información turística. A ver, tenemos que ir a mano izquierda. Ah, que se podía. Pues vamos por el agua. Cuatro minutos y acabó el capítulo. Se quedó la planta. Perfecto. Genial, tío. Mano izquierda. Aquí está. A ver. Una planta de anímora. Otra planta de anímora. Pasamos de ellas. Y aquí estamos. La primera salida. Vale. Y ahora tenemos que... Bueno, ahora tenemos que hacer... No sé, ir a la tienda esta de pociones que dice que es. Bueno, este capítulo va a ser... No vamos a avanzar casi nada. Pero... El próximo avanzaríamos algo más. Kotaku y Koume. ¿Se acuerdan de estas? De lo que había estado impuesto aquí. Ok. ¿Y por aquí no se puede salir o no? Tenemos que ir por el camino detrás de la tienda. Ah, ok. Ahí. Lo que es misterioso. La musiquita que me gusta. Y por eso necesitábamos la capucha de conejo. Porque es necesaria para ahora. Hay que seguirle. ¿Qué hice? Jope. Bueno. El mono me está troleando. Bueno, que eso es lo que hay que hacer. Ok, vamos. Y desde que llega a donde el mono quiere que llegue. Venga, que te sigo. Venga. Venga, sigue. Por aquí, ¿no? Tío, mono. Tío, mono. Vale. De momento no tenemos nada que le podamos ayudar, pero en el próximo episodio conseguiremos... ...la poción roja y se la daremos a la bruja Koume, creo que es esta. Y así seguiremos la aventura, porque ahora mismo me quedan 40 segundos en la cámara. O sea que bueno, me despido por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Creo que no, porque fue algo... No hemos avanzado mucho. Y likes y favoritos, si podéis, para ayudarme. Muchas gracias por esas 23.007 reproducciones. Y bueno, me despido por hoy. Hasta otro día.